1, 2, 4, 7, 0, 2, 1, 9, 5, repite Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Master of Orion Tenemos como reto pendiente mejorar nuestra producción científica Un aspecto que no podemos dejar de lado si queremos despuntar en la galaxia Y como podéis comprobar en la victoria tecnológica estamos a la cola Y eso no puede ser, tenemos que alcanzar como mínimo el cuarto puesto, ideal el tercero Y ya como algo estupendo sería llegar al segundo o al primer puesto Tenemos 400, 500 puntos para llegar al primer puesto Nos vamos a poner con ello siempre intentando no descuidar nuestro presupuesto Que está un poco resentido debido al exceso de puntos de mando O mejor dicho, al exceso de naves que tenemos Necesitamos sacar algunos puntos de mando adicionales Pero tenemos seguramente en producción alguna base estelar que nos va a sacar de esos apuros Por otro lado, nuestra nave colonial Tenemos aquí una nave colonial dispuesta a colonizar un planeta de estos tan fascinantes que tenemos en el entorno Vamos a echar un vistazo a ver que es lo que encontramos Creo recordar que por aquí en la zona norte En este sistema, en el sistema Krebs Hay algún planeta Bueno, son casi todos yermos Tenemos por aquí uno volcánico pero es diminuto También es pobre y tiene gravedad baja Lo que es un hándicap adicional y bastante serio Por cierto, el planeta Krebs Uno, mediano, yermo, pobre, tiene oro Eso es cierto Eso aporta un impulso adicional A la economía Pero La verdad es que es pobre Y aquí Su hermano En lo que a bioma se refiere Este es grande Y tiene minerales de forma abundante Puede ser una opción interesante Y ya estamos casi acostumbrados a sacar adelante planetas yermos Porque es lo que nos hemos ido encontrando Por aquí en Equina nos encontramos con un planeta pequeño El lado pobre Con gravedad baja Aquí diminuto Oceánico y pobre Casi que vamos a mandarlo Hacia el norte Aquí A esta nave colonial Nos ponemos aquí en Krebs 2 Y ya iremos sacándolo poquito a poco Hacia arriba Aunque sea con aporte de civiles Así que venga No me voy a andar comiendo más la cabeza Lo mando para allá Necesitamos expandirnos Se ha completado una nave colonial en fieras Ahora mismo estamos construyendo el astillero orbital En tres turnos Lo tenemos Se ha completado renovador atmosférico En Skaliger 4 Y tenemos el astillero orbital en marcha Contaminación bajo control Se ha alcanzado Se ha alzado el sedio de TX2 Estas cosas ya las hemos visto Por cierto Y estamos produciendo la base estelar Pasamos turno Sin más demora Fieras 1 ha crecido Y tenemos como reto La investigación científica Vamos a ponernos Por aquí arriba Con este felino Con este lindo gatito A sacar unos puntos más de ciencia Se ha completado base estelar en Sarti 1 Nuestros puntos de mando Vuelven a aumentar Estamos ya más tranquilos Más relajados Nuestros ingresos también se ven relajados Y aquí en Sarti 1 Con la contaminación bajo control Con alguien investigando Que no podemos crecer más Por cierto Si te quito Vale Pasamos hambre ¿Hay alguna manera de solventar esto? ¿Podemos aumentar la producción agrícola? No No tenemos nada para aumentar la producción agrícola Y quitarte de ahí Bueno Moral bajo control también Nos falta un laboratorio de investigación Vamos a construirlo Más cositas que tenemos por aquí Base estelar Completada en TX2 Vale TX2 es prácticamente un planeta virgen Está perfecto en cuestión de contaminación Vamos a ver Laboratorio de investigación Granjas fúngicas Quiero mirar el aporte que están haciendo aquí Anocracia del Drich De 6 puntos de alimentos Vamos a alcanzar el límite de población en 6 Aun con eso Aun con eso Vamos a ver Laboratorio de investigación Granjas fúngicas Alimentos más 1 Necesitamos además Terraformar este planeta Vamos a hacer Vamos a hacer eso Colisionador de neutrones Terraformamos Y después ya miramos a ver si Podemos construir ya Instalaciones de investigación Que tendremos más población disponible Para esos asuntos Vamos a desarrollarlo Que sigue siendo Un planeta yermo Nos estamos acostumbrando ya A sacar adelante estos planetas Pero Cuesta Vamos a A aumentar la producción Y después a terraformarlo Se ha completado Centro de enriquecimiento del suelo En Crisa 3 Otro planeta yermo Necesitamos terraformar Serían 27 turnos Mucho, mucho tiempo Si te quito de aquí Vamos a ver Estamos 14 turnos Es que si te quito Aumentamos a 23 Es lo que no me gusta Que aumentaríamos mucho La producción de población 27 turnos Sin embargo Me estoy dando cuenta Que tenemos este planeta Desprotegido Vamos a hacer Una base estelar Antes que una base de misiles Una base estelar Vamos a hacerlo Que además Lo tenemos Aquí Así Triste y solo Expuesto a posibles Piratas Que pueden aparecer Por un lado Por otro Y hablando De estar triste Y solo Tenemos aquí Esta Fábrica espacial La verdad Me gustaría Sellar un poco Los accesos A nuestro imperio Pero claro Bueno En tal caso Podría poner aquí Algo Lo ideal sería Acabar con El calamar gigante Que tenemos por aquí E instalar aquí Una manzadilla militar Pero Mientras Hacemos eso Y no Habrá que darle Alguna utilidad A esta fábrica espacial Y construir aquí Aquí, perdón Una manzadilla militar Puede ser una opción Interesante De momento Lo que vamos a hacer Es mejorarlo Añadiéndole Blindaje de tritanio Bueno No es que te vayas a meter En muchas peleas Me imagino Espero Y te voy a mandar aquí A ver si construimos Una manzadilla militar Skaliger 4 Ha crecido Estamos un poquito Contaminados Estamos produciendo Contaminación Eso habrá que Arreglarlo En cuanto se pueda Con un procesador De toxinas Que vamos a poner En cola Porque si te quito Aquí Vale Si te quito de aquí Te pongo en Labores de investigación Reducimos la contaminación La tenemos en valores negativos Lo cual está muy Venga Lo prefiero Se ha completado Astillero orbital En fieras 1 Aquí sacar naves Resulta más barato Así que vamos a aprovechar Necesitamos Alguna nave Un destructor Por ejemplo Flota que necesita Ordenes Por aquí Nuestra pequeña flota Y tan pequeña Ah vale Espera Espera Es que estaba otra Aquí debajo No nos olvidemos Vale Pues quedaos aquí Tranquilamente Un poco Se ha completado Astillero orbital En Skaliger 4 Contaminación perfecta Tenemos aquí Alguien investigando La producción Vale Vale Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Aquí en Skaliger 4 Podemos terraformarlo Pero son 48 turnos Una barbaridad Vamos a sacar Un crucero Se ha completado El laboratorio De investigación En Sarte 1 Podemos potenciar Con un centro De datos avanzado Hacer incluso Un colisionador De neutrones Para después Terraformar El planeta La moral Sigue estando bien Aunque nos recomienda Un cuartel de marines Yo creo que primero Puede ser interesante Un colisionador De neutrones Vamos por aquí Vosotros tenéis Una misión Pendiente Que es acabar Con Esta base De piratas Otra vez A ver Que obtenemos Uno de población Que se va A nuestra capital Vamos a echarle Un vistazo Aquí los tenemos Se ha puesto A sacar alimentos Yo creo que Si te quito De aquí Y te pongo aquí La producción De alimentos No se ve Resentida Vamos Pasamos De 8 turnos A 10 turnos Hasta el siguiente habitante Pero yo creo que Es algo que podemos asumir Además teniendo en cuenta Que vamos a alcanzar Ya el tope De población Podríamos hacer además Un centro de enriquecimiento Del suelo Alimentos por casilla Más uno Eso nos permitiría Liberar a población Destinada al sector agrícola Pasarla al sector industrial No mucha Que si no La contaminación Se nos dispara Pero sobre todo Pasarla aquí A temas de investigación Vamos a hacer eso Pongo el centro De enriquecimiento Del suelo En cola En 9 turnos Completaríamos El destructor Y este nuevo edificio Y pasamos turno Hemos completado La investigación De física de tachiones Vamos a verlo Bueno Tenemos aquí Varias cosas Que investigar Pero Bueno Hay que investigar Que escoger Tenemos que escoger Entre escáner de tachiones Escáner de combate Y las comunicaciones En tachiones Que nos dan Dos puntos de mando Estaba pensando En coger las comunicaciones De tachiones Nos dan de inmediato Dos puntitos de mando Que siempre vienen bien Pero Es que esos puntos de mando Los podemos conseguir Con Con las bases estelares Tranquilamente Que todavía nos quedan Por construir algunas Y los escáneres De combate Nos dan una precisión A las armas energéticas Pues Bastante Contundente Son 30 puntos Adicionales En el daño De las armas energéticas Voy a coger Escáner de combate Voy a cogerlo Y modernizamos Nuestras flotas Siguiente cosa Que nos recomiendan Por aquí La robótica Nos dan las baterías orbitales Modificación del torpedo De protones Reparación Automatizada Para nuestras naves Y sistema De guía intrépido Pues la verdad Me llama la atención El sistema de guía intrépido Para reorientar A nuestros proyectiles En caso de que Pierdan el blanco original Al que iban destinados Vamos a ir por robótica TX3 ha crecido Seguimos aquí Con este personaje En huelga El nuevo habitante Se ha puesto en labores De producción industrial Veamos Que tenemos por aquí A mano Podemos terraformarlo 23 turnos Podemos enriquecer El suelo Podemos Construir un renovador Atmosférico No Yo creo que no La contaminación No Eso de momento No nos lo ahorramos Vamos a terraformar Si te quito De aquí Y te pongo Aquí Vale Bueno, espérate Vamos a dar un poco de aire Que es que son 23 turnos No es plan de andar Retrasándolo más Que son muchos turnos Se ha completado Centro de datos avanzado En TX3 Vale, aquí estamos potenciando Espérate Si acabo de estar Por aquí ¿No? Eso Pensaba yo Vale, vale Claro Que eran dos mensajes Relacionados con el mismo planeta Eh Vosotros Os vais a venir Por aquí Vamos a juntar Las flotas Venga Vamos a reunirnos Aquí En Ikiona Vamos a juntar Las flotas A ver cuántos puntos De mando Tenemos ya disponible Puntos de mando Puntos de ataque A ver cuántos Tenemos disponible Que la verdad No van a ser muchos 64 por aquí Y 34 Por este otro lado No tenemos Muchos Me gustaría Por lo menos Igualar los puntos De ataque De este calamar gigante Para poder hacerle frente Habrá que seguir Sacando Unas cuantas naves Y de momento Aquí Nuestra Fábrica Espacial Me va a plantar Una avanzadilla militar Y pasamos turno Nuestro explorador Aquí está Metiendo las narices En En este sistema Vamos a darle Una nueva ruta Vale Podría decirle Que se estuviese quieto En algún sitio Pero bueno Me apetece moverlo Por si además Descubre En sus paseos Alguna base de piratas Vente aquí Hasta el sistema Orión Se ha completado Destructor 8 en fieras Unos centros De enriquecimiento Del suelo En marcha Vale Este destructor Que se venga también Para acá Vamos a reunir Todas las naves Ahí Siguiente turno Investigación Completada Vale Vamos con las noticias Anda No fastidies Algo positivo Para los Bueno parece que hemos solucionado ya el problema con el virus informático que nos destruyó la investigación anteriormente y ahora ya hemos recuperado todo lo perdido Y descubrimos una nueva tecnología Con bastante celeridad Tenemos por aquí las baterías orbitales Las modificaciones del torpedo de protones La reparación automatizada para nuestras naves Y el sistema de guía intrépido Lo damos por hecho Y vamos a ver Construcción avanzada Que no Que todavía no me estoy metiendo en problemas como para investigar Las cápsulas de supervivencia para nuestros líderes Tenemos por aquí la cibertecnica Con los mineros robóticos Aumenta bastante la producción en los planetas Cuartel de vehículos blindados Y ese esqueleto mecánico Nos están recomendando también la optrónica Con el simulador holográfico Esto me gusta Condensador de escudo Habría que escoger entre condensador de escudo y ordenador optrónico Me gusta la optrónica Por esto, el simulador holográfico Moral más 15% Vamos a construirlo Que tenemos algunos habitantes Poco contentos con nuestro gobierno Más que nada por los impuestos que tenemos Manadas, vale Esto ya lo hemos visto Así que pasamos turno Y tenemos aquí un montón de mensajes Vamos a empezar por aquí arriba TX2 ha alcanzado el límite de población máxima Aquí está Bueno, tú te puedes quitar de aquí Y ponerte aquí a investigar un poquito Vamos a terminar este colisionador de neutrones en breve Y es que a ti Te podría quitar incluso Pero No pasaríamos hambre Pero como estás en huelga Venga, voy a poner en cola Un laboratorio de investigación Yo creo que mientras nos llevemos bien Con el planeta este independiente Vamos a tener unos alimentos Suficientes para Que nuestra población No muera de hambre Vamos a construir Un laboratorio de investigación Aquí Además tenemos En este planeta una bonificación O la investigación Gracias a estos artefactos Y bueno Y si conseguimos en algún momento Que este hombre se quede Contento Pues podremos Podremos hacer que se ponga a investigar Aquí tranquilamente Cosa que ahora mismo No estamos consiguiendo Eso sí En cuanto tengamos la octrónica En ese planeta Podemos construir el simulador holográfico Y eso se resolverá Flota amenazadora detectada Es Ah bueno Sí, sí El calamar Ya lo conocemos Es un viejo amigo Se ha completado crucero 4 En Skaliger 4 Por aquí andamos De alimentación Bien 11 turnos Para el siguiente habitante Transformar Es un suplicio De 48 turnos Del que vamos a pasar Olímpicamente De momento Y es que encima Me lo están recomendando Pero es que son Muchos, muchos turnos Vamos a hacer Un transporte de civiles Que nos van a hacer falta Se ha completado Base estelar En Crisa 3 Bueno Este planeta En cuestión de contaminación Estaba perfecto Podemos construir Por aquí Un servicio De impuestos coloniales Sería interesante ¿Tenemos a alguien Investigando? No tenemos a nadie Investigando por aquí Si te quito 10 turnos Vamos a hacer Una base de misiles Venga Te voy a colocar Ahí a investigar Un poquito Y tenemos ya Nuestra nave colonial Posicionada En la órbita De Krebs 2 Vamos para allá Bueno Pues aquí estamos Este entorno Este entorno me suena Un planeta yermo Es grande Es abundante Con un gatito Aquí Sacando alimentos De las rocas Como buenamente Puede Y sabe Y claro 94 turnos Hasta el siguiente habitante Hasta que tenga compañía La verdad es que Es un suplicio Para Este hombre Estar en esa situación Vamos a construir Una granja hidropónica Alimentos más 2 Alimentos más 1 Vamos por la granja hidropónica 480 turnos Digo Monedas Serían 20 turnos Si te pongo aquí A Construirlo Construirlo Venga Me voy a gastar ahí Un poco de dinero Una flota necesita órdenes Vale Por aquí Este crucero Que se venga Al sistema Equidna Y pasamos turno En breve El planeta Skaliger Nos va A proporcionar Una nave De transporte De civiles Que vamos a destinar A nuestra nueva colonia Para darle un poco De aire Vamos a ver Quieres además Un aumento de sueldo Claro Y es que solo tienes Una opción Que es el ataque de rayos No tenemos más bonificaciones Con este Con este líder Así que bueno Confirmamos Venga Se ha completado Colisionador De neutrones En Sarty 1 Terraformación 9 turnos Nos vamos directamente De cabeza Por la terraformación De este planeta Si te quito de aquí Vale Pasamos Nada Nada No he dicho nada Quédate ahí Y a ti 11 turnos Venga Vamos a dejar Las cosas quietas Se ha completado Granja hidropónica En Krebs 2 Ahora ya estamos Produciendo Un poquito más De alimentos Ahora un poquito más Y en cuanto le llegue La nave de transporte De civiles Pues me imagino yo Que la cosa mejorará De forma Un poquito considerable Granjas fúngicas Aquí hay que seguir apostando Por la Por la alimentación Y claro Si no te pongo a trabajar Desde luego No lo vas a construir Y más dinero No me voy a gastar Porque son otros 480 créditos No Vamos a esperar Que llegue ahí El transporte De civiles Mira Vosotros De hacer el salto Aquí Pasamos turno Y más noticias Antares contraataca Bueno Los Clacons Parece que han tenido Fiesta aquí Con los antaranos Pero de forma Bestia De momento Nosotros Nos estamos salvando Y esperemos Y esperemos seguir así Durante mucho tiempo Estas naves Que vengan aquí Vosotros Poneos aquí Todos juntitos Tenemos ya Una flota De 126 puntos De ataque 726 de defensa Elegimos Producción Donde se ha completado Colisionador de neutrones En TX2 Se ha puesto en marcha El laboratorio de investigación Vale Lo descartamos Ha completado transporte de civil En Skalier 4 Vamos a darle Nuevas instrucciones De construcción A este planeta Podemos sacar Otra nave De combate Como puede ser Un destructor Otro crucero Vamos a construirlo Y hablando de naves De combate Esta nave De civil Les vamos a mandarla Para acá Y hablando de naves De combate Tenemos que Modernizar Estas De aquí Vamos a enviarlas Aquí a esta avanzadilla militar Vamos a ver Nuestros planos De las naves Estos cruceros A ver si podemos Meterle Algo especial Como puede ser El escáner de combate Incrementa Un pelín El coste de producción El escáner de combate Da una precisión A las armas energéticas De más 30 puntos Armas energéticas Pues tenemos por aquí El propulsor de masa Y el rayo de fusión Lo demás Son Pues proyectiles Estos torpedos Estos misiles Porque otra opción Sería meter El sistema De guía Intrépidos Lo que aquí Los puntos de construcción Se incrementan Ya considerablemente Y no le caben El escáner de combate Tampoco le cabría Así que estamos Apañados Habría que hacer Un nuevo diseño De nave Que puede ser Una opción interesante Y además Ya aprovechamos Y le cambiamos Un poco El aspecto Vamos a crear Aquí un nuevo Diseño de nave A ver que nombre Le ponemos Bueno Podemos llamarle A esta clase De fragata No quiero una fragata Quiero Un crucero Clase Efesto Dios de De la industria De la fragua De los herreros Del fuego El modelo Que le vamos a poner No es el crucero Base Vamos a darle Otro aire Me encanta Que cosa más bonita Tema que le podemos Aplicar Bueno Por aquí Son cambios sutiles En el casco Bueno Son todos Tonos Anaranjados Cálidos Vamos a meterle Un tono Verdoso Por cambiar Un poco De los tonos Cálidos A un tono Un poco Más frío Roles Que se le pueden Asignar De francotirador De bombardero Peleador La verdad Es que sería Interesante Que por aquí Apareciese Algún texto Adicional Poner el cursor Encima Que nos dijese El tipo de rol Las características De estos roles Francotirador Bueno Francotirador Me imagino yo Que es ataque A distancia Ataque lejano Bombardero Pues hombre Me hago la idea De que soltará bombas Peleador Tal vez Combate a corta distancia Vamos a ponerle Este rol De combate A corta distancia Vamos a añadirle Por aquí El escáner De combate Precisión De las armas energéticas O tal vez Sistema de guía Intrépido Y no nos cabe Tendríamos que quitar Cosas Pues es que la verdad No me llama la atención Andar quitando armas 261 De 220 La verdad Es que no No me apetece Quitar A ver Si quito esto De aquí Claro Es que Puedo añadirle Algunas armas más Pero no le puedo meter No le puedo meter Nada especial Hombre Si le puedo meter Por aquí A lo mejor A ver 24 25 Es que Esto que es de lo más pequeño El escáner de combate Es que ni siquiera entra Nos pasamos en 3 puntos Me voy a tener que ir olvidando Lo que si puedo hacer es añadirle A lo mejor Pues algún tipo de arma Adicional O unos cohetes antimisiles Como contramedidas Como contramedidas Puede estar bien Ahí ya nos pasaríamos Vamos a añadirle Unos cohetes antimisiles Vamos a guardarlo Y ahí lo tenemos La verdad es que Respecto al crucero Que viene de serie Obtenemos más puntos De ataque Y también Más puntos De defensa Eso sí Los costes de producción Lo tenemos en 155 Incluso sale más barato De construir Que Que el crucero convencional Claro Es que las estadísticas También son diferentes Entre uno y otro Bueno En cualquier caso Es una opción Que se puede barajar A la hora de construir Una nueva nave No estoy muy contento Con este diseño Que he creado Me hubiese gustado Meterle Algunos elementos adicionales Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Tiempo para desecharlo Siempre ahí Se ha completado Centro de enriquecimiento Del suelo En fieras 1 Muy bien En un turno Obtenemos un nuevo habitante Ya alcanzaríamos El techo De crecimiento Pero no Vamos a dejarlo quieto De momento Para no retrasarlo Vamos a crear un transporte De civiles Dos turnos Y lo tenemos hecho Para impulsar El nuevo planeta Que hemos colonizado Recientemente Aumento del nivel Del líder Una gestora De colonias Nuestra querida Magistrada Zara Con un salario De 11 Que va a querer Ahora mismo Que se lo aumentemos Porque va a ser Más eficiente Pues donde le decimos Que sea más eficiente En los créditos Que sea mejor A gestora del tesoro O bien en producción Podemos seguir apostando Por esto Por los créditos Vamos con ello Uh Si si Porque es que además Va a pedir un salario Ya bastante mayor Pasamos de 11 a 14 Son 3 créditos Más por turno Fiera es un alcanzado El límite de población Máxima Ahora si Te puedo quitar De aquí Aunque en cuanto Saquemos ahí Ese transporte De civiles Pues baja la población Eh 11 turnos A ver un momento 9 Vale No hay mucha diferencia No hay mucha diferencia Y estamos ahí ya Tocando techo Vamos a sacar Alguna nave más De combate Tenemos 35 puntos De mando De un total de 40 Vamos a hacer Una clase Efesto Me gustaría Que los diseños Personalizados Se reflejasen También En la ventana De construcción De unidades Sería algo De agradecer Aparte del nombre Pues que se vea ahí Pues el casco Que se ha cogido 6 turnos Hasta tenerlo Completado Venga Flota pirata Detectada Déjame adivinar Aquí al lado No sé Esto Esto es Como el día De la marmota Que Siempre vuelven A aparecer En el mismo sitio Para donde vais A tirar Majetes Aquí Hacia TX O hacia Fieras Vamos hacia TX Venga Se ha completado Transporte de civil En Fieras Lo sabemos Se ha completado Base de misiles En Crisa 3 Vamos a echarle Un vistazo Nos estáis recomendando La terraformación Servicio impuesto Venga Vamos a hacer La terraformación Si te pongo aquí Vale Lo recortamos En 5 turnos Se ha completado El laboratorio De investigación En TX2 Y necesito Ese simulador Holográfico Ya Prácticamente Terraformación 13 turnos Suena muy bien Eso Suena muy muy bien Y como suena muy bien Vamos a ponerlo En marcha Ah Espera un momento Cuartel de marines Ey Que no se me puede pasar Moral más 5% Nos quitaríamos De aquí A este Huelguista De una vez Cuartel de marines Pero bueno Como no me he dado cuenta Yo antes Vamos a ver Transporte de civil Que se va para aquí Arriba Al planeta Krebs 2 Y pasamos turno Flota amenazadora Detectada No fastidies Que te vas al Sistema Fieras Sois un engorro Fábrica espacial 3 Ha finalizado Avanzadilla militar Bueno pues La tenemos por aquí Construida Por aquí La verdad es que No tenemos nada más Que rascar Con esta nave Voy a mandarla A la capital Por lo menos A esta avanzadilla Militar Flota pirata Detectada Cerca Oye Me está historiando Ahora Os dais la vuelta Investición completada Optrónica Elegimos nueva Bueno Hay que escoger Condensador de escudo Para potenciar Nuestros escudos De las naves Antes de que fallen Y ordenador Optrónico Precisión De arma energética Más 50 Vamos a tirar Por Por donde Tiramos Esto ya lo hemos mejorado Pero es que Ordenador Optrónico Venga Vamos a seguir potenciando Nuestras armas De energía Y el simulador Lográfico Que es algo Que me gusta mucho Mejoramos Nuestros diseños Todos Y cada uno De ellos Pasamos Del ordenador Electrónico Al ordenador Optrónico Vamos con ello Mejoramos Todos los diseños Aquí lo tenemos Incluso En este diseño También incluimos El nuevo modelo De ordenador A ver Que me estáis Recomendando La construcción Avanzada Que está A tiro de piedra A tres turnos Es que Demonios Esto todavía No me No me llama Mucho la atención Vamos a ver Las superaleaciones Casco reforzado Blindaje pesado La fisión Iónica Minitorización Vale Esto sí Esto Esto me gusta más Vamos por aquí Porque la cibertecnica Abre un momento Los mineros robóticos Vale Vamos a sacar Estas Tecnologías Que son más baratitas Hacia adelante Y pasamos turno Escalier 4 ha crecido Echamos un vistazo A nuestro planeta Helado Grande y abundante Con cuarzo oscuro Un turno Para completar El crucero El nuevo habitante Se nos ha puesto aquí En labores de agricultura Vamos a dejarle 18 turnos Para el siguiente Habitante Frota que necesita Ordenes por aquí Bueno Vosotros Esta nave de exploración Pues bueno Ya conocemos A qué se dedica Que es ir de un lado Para otro Vamos a desplazarla Por aquí Pasamos turno Se ha completado Crucero 5 En Skalier 4 Y nos recomendáis Todavía La terraformación Hombre No te digo Que no sea interesante Pero es que 48 turnos Le quitan las ganas A cualquiera Vamos a construir Las baterías orbitales Por eso De mejorar La defensa planetaria Se ha completado Cuartel de Marines En TX2 Dime que se ha ido Ya al huelguista Se ha ido el huelguista Que buen muchacho En cuanto ha visto A los Marines Desfilar por aquí Por allá De hecho Vámonos A nuestro puesto de trabajo Que se pone la cosa caliente Venga Vamos a construir La terraformación 13 turnos Y bueno Transporte de transporte De transporte de civiles Aquí en Krebs 2 Te has puesto aquí En labores de producción En 6 turnos Sacaríamos esto adelante Vale Casi que lo impulsamos Un poquitín Venga Nos gastamos Ahí un poco De dinero Ponto aquí En temas De agricultura Siguiente turno Siguiente turno Se ha completado Terraformación En Sarte 1 Tenemos un bonito Planeta terrano No sé Es que Esto es otra cosa Aquí Si merece la pena vivir Es pequeñito Pero es terrano Es abundante Bien 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 Centro avanzado De datos ¿Cómo andamos de moral? Perfectamente Cuartel de Marines Incrementaríamos la moral Tendríamos también Marines Para la defensa planetaria El centro avanzado De datos Me llama más la atención De momento Si te quito de aquí Pasamos hambre Así que no te voy a quitar Déjalo Pero A ti sí A ti te puedo quitar de aquí Tranquilamente No se resiente La producción industrial Y te pongo aquí Mira En investigación científica Se ha completado Granjas fúngicas En Krebs 2 Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosita Pinta mejor Por ahora Tenemos una producción Mínima Pero suficiente Para poder ir avanzando En este planeta Vamos a poner en marcha Las biosferas En 14 turnos Investición completada Fisión Iónica Vale Muy bien Mejoramos los planos Aquí hay que meter Un nuevo motor Por aquí Más de lo mismo Aquí ya En el crucero Tenemos que mejorar También Sus armas En estos dos cruceros En el crucero De nivel 5 Y en la clase Festo nivel 2 Vamos a mejorarlo todo Cibertecnica Cibertecnica Me estoy recomendando La construcción avanzada También Superaleaciones Es que Venga Vamos a quitarnos De en medio Ya Las cápsulas De supervivencia A ver Este crucero Son 9 créditos Lo que costaría Mejorarlo Vamos a mejorarlo Y yo lo que me estoy temiendo Ya que la mejora De nuestra flota principal Pues va a suponer Un desembolso mayor En cualquier caso Veníos por aquí Antes de mejoraros Vamos a acabar Con estos piratas Tomamos el mando No supone ningún reto Pero solo por ver El despliegue De estas preciosas Naves De los San Yo creo que ya Merece la pena Darle al Control manual De la batalla Dos grupos Uno que se encargue De este Y otro que se encargue De este otro pirata Vamos a echarles Un vistacito Desde su perspectiva Que va a ser La perspectiva terrorífica Ahí vemos Los destellos De nuestras armas Empezar a disparar A estas naves De combate Que no tienen Ninguna oportunidad Han sido fulminadas Casi de inmediato Y ahora lo que tenemos Que hacer es mandar A estas naves Pues aquí Para mejorarlas A esta vancilla militar Siguiente turno Flota que necesita Órdenes Bueno Este crucero Vamos a mandarlo Por aquí Que se reúna Con la flota principal Vosotros Acercaos aquí Por favor Que quiero Mejoraros A ver cuánto Me supone 396 Créditos Que sería Mejorar 3 cruceros 6 destructores Y 3 fragatas Vale Lo mejoramos Pasamos turno Se ha completado Efesto 3 En fieras 1 Nos hemos vuelto A pasar De puntos de mando Ojito Con eso Aquí la moral Está estupendamente Podemos construir Un centro de espionaje La verdad es que No vamos a sacar Mucho partido Por lo menos No para Espiar a Civilizaciones Enemigas Podemos hacer Una nave Colonial Seguir Expandiéndonos O mejor aún Un transporte De civiles Hay que seguir Potenciando ese Planeta La última Colonia Que hemos Hecho Flota Que necesita Órdenes Vosotros Vale Venid aquí Que os vais a reunir Con este otro Compañero Flota Que necesita Órdenes Por aquí Nuestra avanzadilla Militar Podemos mejorarlo También Añadiéndole Un propulsor Iónico Lo mejoramos Por 9 Créditos Flota Por aquí Que también Necesita Órdenes Y que vamos a pasar A este punto De distorsión Que se reúnan Todos ahí Tú quédate ahí La fábrica Espacial Investigación Completada Construcción Avanzada Elegimos nueva Investigación Pero antes hay que Escoger entre cápsulas De combate O plataformas De cazas Aumentan el espacio De equipamiento Sin incrementar El tamaño Del casco Pues Perfecto Podríamos añadir Plataformas de caza Sin embargo Las cápsulas De combate Nos pueden sacar Las castañas Del fuego En algunas situaciones A la hora De diseñar Las naves Mejoramos Los planos De De que naves Nos están pidiendo Mejoras Vale En las fragatas No se pueden instalar Sin embargo Aquí si se puede instalar Lo que acabamos De descubrir Y luego por aquí Esto también Hay que mejorarlo Todas estas armas Vamos a mejorarlo Todo Por ejemplo Aquí en este destructor Se han incorporado Las cápsulas De combate De modo que Tenemos ahora Más espacio Para otros accesorios En nuestras naves Y aquí nos estáis Recomendando La planetología Compresión De gigante Gaseoso Y la construcción De planeta artificial En base A campos De asteroides El planeta resultante En este caso Será Yermo Que raro Vale Pues puede ser Algo interesante Bueno Tenemos por aquí Esta tecnología Que cuesta Solo tres turnos Nos ofrece Blindaje pesado O casco Reforzado Vamos por aquí Hay que sacar Esas tecnologías Más baratitas Adelante Flota que necesita Órdenes Vale Vosotros Estáis bien aquí De momento 150 puntos A ver Este tiene que venir Hasta aquí Vamos a hacérselo Un poco más sencillo Otra vez aquí Los piratas Planetología Tengo que investigar La planetología Para poder Transformar Este Este campo De asteroides En un planeta Hablando de Transformar A ver como nos hemos Transformado En el transcurso De esta partida En puntuación Nos encontramos ya En mitad de la tabla En victoria por conquista Estamos aquí subiendo Muy cerquita Del tercer puesto En investigación Estamos empatados Con Los que están En nivel 5 También cerquita Del nivel 4 Hay que seguir peleando Por la tecnología En victoria económica Bueno Estamos así Así Hay alguien aquí Con un 23% En victoria diplomática Estamos Fastidiados Estamos relativamente Cerca De estos De esta civilización Desconocida Que tiene 75 puntos Pero bueno Vamos mejorando Poco a poco El siguiente turno Se ha completado Transporte civil En fieras 1 Vamos a verlo Disponible por aquí Para construir En baterías orbitales Me estáis recomendando Un escáner De ADN global Con un mantenimiento De 4 Por turno Me parece Una salvajada Y más teniendo en cuenta El problema que tenemos Por aquí De De déficit Vamos a hacer El centro de espionaje Esta nave De transporte Que acaba de salir Vamos a enviarla Directamente A Krebs 2 Y aprovechamos Descargamos Estos civiles En Krebs 2 A ver Cómo se queda la cosa Te has puesto aquí En labores de Producción industrial Ponte aquí Flota que necesita Órdenes Vale Vosotros Vamos a aproximarnos Todos aquí Al A la base pirata Vale Uno de población Que se va directamente A Fieras Acabamos de recuperar La población Que acaba de salir En este En este Navío De transporte De civiles Muy bien Se pone aquí Investigar Siguiente turno Aquí tenemos Un Problemilla Precisamente Por El exceso Mantenimiento De los líderes Nos está comiendo 46 créditos Por turno Mantenimiento De líderes Menos 46 Subtotal De líderes Menos 60 Vale A ver si conseguimos Estabilizar esto Pasamos turno Se ha completado Centro de datos avanzado En SART 1 Y por aquí A ver Contaminación Bajo control Cuartel de marines Vamos a hacer Un cuartel de marines Investigación Completada De superaleaciones Aquí podemos Escoger entre Blindaje pesado O casco reforzado Puntos de casco Adicionales 50% Vamos a coger El casco reforzado Y ahora Para investigar A ver Gravitación Magnética Me lo están Recomendando Por aquí Con escudo De radiación Planetaria Escudo De clase 3 Cañón de gravitones Miniaturización Por aquí La planetología Ya lo tenemos Un poquito más cerca No está Nada mal Visión de antimateria La verdad es que Me gusta bastante Lo que estoy viendo Por aquí Vamos por la planetología Bueno Y tenemos que mejorar Estos Estas naves De aquí Nos vamos a acercar A esta avanzadilla Militar Siguiente turno Bueno Tú vas a seguir Dando vueltas Por aquí Vente aquí Hacia Orión Siguiente turno He visto He visto por aquí Una nave Que no es de las mías Espérate ¿Dónde está la nave De exploración? Esa no es de las mías Va a venir hacia aquí Me parece Vamos a echarle Un ojo Mejoramos Estas Naves Que tenemos por aquí 2490 puntos Pero ¿Qué tenéis que mejorar Aquí? Demonios Vamos a mejorar De momento Este crucero Madre mía La cantidad de cosas De momento Vosotros Os mejoráis Vosotros Para cuando Estemos un poco Más holgaditos Y de momento Os venís por aquí He visto una nave Debe ser de exploración Pero Es de otra civilización Crisa 3 Ha crecido Y tenemos aquí A este caballero En huelga Se ha completado Centro de espionaje En fieras 1 Me estáis recomendando El simulador holográfico De momento No lo voy a poner En marcha Voy a poner El intercambio de productos Para intentar Paliar De momento El tema del déficit Que tenemos por ahí Se ha completado Baterías orbitales En Skaliger 4 Me estáis recomendando La terraformación Pero es que no Son 48 turnos Más naves No puedo construir El simulador holográfico De momento Tampoco me interesa Podría construir El escáner De ADN global Para aumentar la seguridad Intercambio de productos Voy a tener Estos proyectos En marcha Un poco Para recuperar El dinero Que nos ha costado Reformar las flotas Se ha completado Terraformación En TX3 Muy bien Tenemos aquí Un planeta terrano Muy bonito Centro de enriquecimiento Del suelo Contaminación Andamos bien También De contaminación Lo que no andamos bien Es con La huelga Este hombre Vamos a construir El simulador holográfico Pasamos turno Pasamos turno Firas 1 Alcanzado Límite de población Máxima Se ha puesto aquí A investigar Te puedo poner aquí En temas Industriales A ti te puedo quitar No, no te puedo quitar Porque ya pasaríamos Hambre Siguiente turno Aquí hemos contactado Con Con esta civilización Que son los Madre mía Bueno, pues son los Silicoides Vamos a intentar Relacionarnos un poquito Con ellos Ya que son los primeros Con los que contactamos Vamos a ver si nos llevamos bien Vamos a pedirles Una audiencia Están relajados Eso Está bien De momento Vamos a intentar Plantar una Embajada En su civilización Bueno Es un primer paso Vamos a ver si podemos dar Otro paso más Algún intercambio comercial Tratado comercial No tiene los créditos suficientes Anda pues Si yo estoy fastidiado Ahora mismo De dinero Ellos están peor todavía Intercambio Intercambio A ver que tenéis por aquí Refrigerante de aguas profundas Centro de clonación Blindaje pesado Centro de gestión alienígena Escudo personal Hombre, tenéis cosas así Que parecen interesantes El refrigerante de aguas profundas Esto creo que viene bien Para temas de investigación Blindaje pesado Centro de clonación Con esto Aumentaríamos La población de nuestra De nuestras colonias Aumentaría un poquito Más rápido Centro de gestión alienígena Blindaje de neutronios El blindaje de neutronios Suena bastante interesante Vamos a ver El refrigerante de aguas profundas Y yo a cambio Te doy A ver cualquier Frustlería que tenga por aquí ¿Qué tal Centro de enriquecimiento Del suelo? Vale No quieres Pues Vamos a ver Si quieres Compartir mapas No Bueno Pues oye Vamos a dejarlo de momento Esto de estar hablando Con un pedrusco Es llamativo Se ha completado Cuartel de marines En SART-T1 Vale Me estáis recomendando Por aquí El escáner de ADN global ¿Cómo andamos de contaminación? Menos 4 El renovador atmosférico Podría ser interesante También O el escáner de ADN global Es que ahora que tenemos Por aquí Una nueva civilización Podemos aumentar La seguridad De nuestro planeta Un poquito Y las baterías orbitales Oye Pues también son interesantes Venga Vamos a construir Las baterías orbitales Y bueno Pues lo vamos a dejar Ya de momento Por aquí Como siempre Muchas gracias Por estar ahí Nos vemos en otro vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!